bien señoras vamos a seguir ahora vamos a poner colocar el cierre buenas tardes vamos a colocar el cierre de nuestra billetera este modelo que estamos haciendo en práctica seguimos en práctica ya como vamos a colocar el cierre agarramos igual que hemos hecho el neceser se acuerda entonces yo agarro esto es por la mitad lo partimos la mitad y ahí vamos a encajar el cierre agarramos los extremos ya listo agarramos miren por lado derecho lado derecho para mí es este lado derecho porque esta es la parte del revés lado derecho y agarramos el cierre una parte del cierre y derecho con derecho el forro visto así y van nada nada más y luego me está quedando la parte de aquí ya lo iba nada la parte de aquí el otro lado del cierre igualito volteamos y agarramos miren un derecho el cierre y el derecho ya visto que nos debe quedar bueno acuérdense que para el lado derecho debe ir el carrito ya mira aquí está el carrito listo ahí está el carrito lado derecho ya nos debe quedar de esta forma de esta forma de esta forma vamos a ver listo ahí para que se den cuenta nos debe quedar así ya por eso es que este lado es el derecho el cierre y el otro de la parte del banano y listo ahora para coser ya tenemos tienen que darse cuenta siempre de que el carrito va a ir para arriba por eso es que primero y mandamos un lado ya así de esta forma y mandamos de esta forma ahora vamos el cierre y nos damos cuenta que el carrito está aquí sí entonces aparte se yo agarro de esta forma y luego la otra parte pero ahorita para para coser mejor lo voy a abrir y el carrito está acá listo ahora sí podemos distribuir bien entonces ahora yo lo voy a coser aquí lo voy a coser aquí voy a ir voy a coserlo ya directo más fácil ya porque después lo voy a colocar el carrito para hacer el siguiente procedimiento acuérdense miren como coser cuando volteamos nos debe quedar así derecho con derecho y esto va a quedar así y aquí yo lo voy a coser lo voy a colocar el carrito entonces así nos debe quedar listo ya vamos a coser acá las esquinas es vamos a hacer las esquinas de aquí y luego vamos a ponerle aquí su su sesgo listo entonces vamos a coser el cierre para luego vamos ya les muestro cómo me está quedando pero por ahora voy a coser el cierre de esta forma van a coser el cierre ya listo vamos a coser bien señores ya estoy más ya estoy haciendo bien la parte de cerrando la parte de abajo miren primero van a agarrar las piezas el forro y él y la pieza del bordado y lo van a coser pero me van a dejar van a van a dejar aquí un centímetro un centímetro y medio me dejan desde el inicio ya luego de ahí cosen los dos los los cuatro piezas no porque hay cuatro piezas igual manera en esta esquina me dejan un centímetro y medio ya un centímetro y medio me dejan cosen a lo largo así estos dos supongamos que estas dos piezas son las que yo quiero que ustedes me cosen listo agarran las cuatro y me cosen así de corrido y me dejan un centímetro y medio acá y otro y medio acá ya no van a llegar hasta el final luego de ahí que van a hacer van a marcar de un centímetro hacia arriba me marcan dos centímetros hacia arriba dos y uno hacia afuera me van a hacer como un cajoncito y así como lo he hecho acá mire he marcado y luego lo corta lo corta ya así como hemos hecho el necesero el necesero hemos hecho tres hacen un cajoncito les dije que dejaran no le dejaron un centímetro y medio listo ahora que van a hacer por separado esto separado y esto separado no está junto acá mire no están juntos están separados igual acá separado entonces mido hacia arriba por eso es que les he dicho que dejen un centímetro y medio ustedes de ese centímetro van a medir hacia arriba van a medir dos centímetros y luego miden hacia afuera un centímetro ya para que les quede este cajoncito luego cortan corta les tiene que quedar de esta forma de igual manera se ha hecho aquí ya y luego que van a hacer igual este esto lo hacen igual el forro y también la parte de él de la billetera no listo ahora qué hacemos como hemos hecho bueno acá yo lo conocido el foro por separado también mire el cajoncito lo van a cerrar por separado separado está separado no están juntos de igual manera que separados se cose luego que voy a hacer ahora ya está el cajoncito acá se para ya lo conocí esta parte de acá este procedimiento es lo mismo que choca que voy a hacer acá lo voy a hacer así lo abro lo abro pagaron la mitad y me voy a este lado todo por el lado revés pues no a este lado nos abren costura si tienen costura y me voy así y voy a coser hacia lo largo lo coso y ya voy a tener esta pieza la forma miren la forma como queda de esta y luego volteamos nos va a quedar de esta forma ya bueno acá está el lado les va a tener que quedar así miren así listo y y así les va a quedar listo el el forro con la cara derecha para para que ustedes cuando abran su cierre se vea bonito no entonces de esta forma miren ya está ahí la billetera así como hemos hecho este de acá listo listo mira acá igual está igual entonces igual es de la forma de que ustedes tienen que hacer entonces aquí todavía me falta coser a mí esta parte lo estoy dejando para hacer la muestra este lado es listo entonces voy a que voy a hacer ahorita voy a coser voy a abrir la la costura miren qué voy a hacer entonces como ya hice el cajoncito entonces lo abro y lo voy a coser agarro con la con la parte que hemos llegado al cabo el centímetro listo y lo agarro por separado no se une con esta parte de acá abro y coso coso listo una vez que he cosido luego ya voy a agarrar la parte de acá arriba la parte de acá arriba ya está fácil que vamos a hacer acá estiramos todo ya vamos a formar nuestra bolsita toda la parte de abajo miren esto me falta coser listo entonces que vamos a hacer acá acá le vamos a dar también dos pliegues hitos ahí justo donde está la granulita igual a este lado y luego le vamos a colocar un sesgo un sesgo así como este miren acá le hemos dado un pliegue mire ve un pliegue un pliegue tiene aquí y luego le damos ya el sesgo ya lo cosí la parte que me faltaba listo ahora sí que vamos a hacer ahora solamente ya nos vamos a voltear todo vamos a voltear siempre hay que fijarse si se está agarrando todo porque aquí a mí me ha pasado de que no he agarrado este al coser recto esta parte de aquí al coser recto no he agarrado la tela de abajo ya tenía que coser listo por eso hay que darse cuenta antes de voltear y seguir cosiendo hay que darnos cuenta si estábamos agarrando todas las telas listo ahorita ya se agarró todo bien todo que está bien entonces que vamos a hacer ahora ahora vamos a voltear por nuestro lado derecho donde está el bordado y subimos nuestro cierre listo este es nuestro cierre listo ahora que nos está faltando aquí ya prácticamente estamos terminando listo para que nos falta aquí aquí le vamos a hacer un plieguecito justo en esta parte de acá y en este lado igual manera pero ya los dos vamos a agarrar los dos un plieguecito acá agarramos las dos telas listo miren ya les he colocado ya entonces agarramos la otra esquina igualito lo hilvanamos o ya vemos como si tienen ustedes habilidad en coser normal como que hemos entrado dos centímetros acá también tenemos que entrar entramos y listo hacia adentro dos centímetros y así nos va a quedar porque nos queda así bonito listo y qué vamos a hacer ahora sencillo vamos a colocarle su sesgo su sesgo esto debe encajar acá viene el bana y listo como estamos acabando ahora antes de colocar el sesgo si ustedes quieren miren como acá le he colocado un lacito antes tienen que tener sus materiales si quieren colocarle así miren por esto se puede colocar colocarle esta partecita un lacito cualquiera que ustedes quieran acá se hizo del mismo sesgo ya ustedes pueden poner una cintita lo que ustedes quieran luego ya aquí ya viene esto bueno esto se puede poner porque se jala y se abre listo pero coloquenle su lacito para que ustedes puedan colocar ahí su dedo o como ustedes quieran llevarlo no listo o acá puedo poner un monedero que se yo pero así para colocarlo así está y si no les gusta también lo pueden hacer así ya depende de cada persona pero esto se coloca justo cuando esté colocando el sesgo lo meto por por adentro para que después salga para afuera cuando yo ponga el sesgo listo solamente nos falta ponerle sesgo que lo voy a hacer y hoy día acabamos este proyectito y con eso ya terminamos y mañana hacemos el otro y terminamos con eso ya no nos falta nada señores listo ahí nos quedamos gracias